El que sabe, siempre tiene una lata condida. Loco por el asado, ¿cómo les va? Aquí lauchan nuevamente para entregarles una receta nueva y deliciosa a puro fuego y brasa. Voy a estar preparando unas exquisitas tortas fritas, pero no me voy a quedar ahí, sino que a la par voy a asar unas entrañas y terminar todo con chimichurri. ¡Una receta explosiva! Las tortas fritas son una receta bien tradicional de la Argentina. Generalmente se comen con el mate, a la tardecita, dulces, pero hoy las vamos a hacer saladas y acompañadas con carne, con entrañas que van deluxe. Bueno, empecemos a laburar, o mejor dicho, asar. Para esta receta voy a usar 500 gramos de harina leudante, 2 cucharadas de sal, 1 cucharada de azúcar, 100 gramos de grasa de cerdo o vaca, 250 centímetros cúbicos de agua, aceite o grasa para freír, chimichurri y una entraña. Como siempre un corte de novillo con el que vamos a acompañar nuestra torta frita. La entraña es el diafragma pegado a las costillas de la red. Tiene un cuerito grueso por ambos lados que pueden retirarlo o no, y asarlo para que quede bien crocante. Entre medio tiene mucha grasa y eso es lo que le da el sabor. En otros países se conoce como fraldini en Brasil, en México thin skirt y arrachera, ropa vieja en Cuba, falda en Guatemala y fajita trasera en Nicaragua. Manos a la obra, manos a la masa. Vamos a empezar con la torta frita. Acá tenemos 500 gramos de harina leudante. Si ustedes no consiguen harina leudante pueden usar harina a tres ceros y le agregan una cucharada de polvo de hornear. Va a tener el mismo aspecto. Le agregamos una cucharadita nomás de sal, de azúcar perdón, y dos cucharaditas de sal. Acá, esto se acuerda de los ingredientes, esto es la grasa pero derretida. La derretimos con el calor, esperamos que se enfríe un poquito para no quemar las manos. Y la agregamos. Vamos revolviendo así para que todo se integre. Y le vamos a ir agregando agua hasta formar una masa. Yo te diría que con una taza de agua, poquitito más nada más, vas a estar. Nosotros lo hacemos así de a poquito, como para ir chequeando. Revolvemos, revolvemos, hasta tener la masa. Bueno, así les tiene que quedar, una masa bien uniforme. Ahora lo vamos a dejar reposar por dos horas. Ustedes traten que sea la noche entera. Y mientras tanto, vamos a preparar una rica picada de azahar. Pero siente algo. Bueno, miren lo que está esta masa. Yo ya la estiré. Así, simplemente con las manos. La van estirando. Formaron un gusanito. Y ahora vamos a empezar a formar los bollitos de cada torta frita. Tienen que ser, nosotros las vamos a hacer bien chiquititas. Porque la idea es formar un copetín donde entre un pedacito de entraña nada más. La torta frita más tradicional es esa redondita, ¿vieron? Así, más o menos, si tienen un palote, mucho mejor. Nosotros, vamos a hacerla así con la mano. La idea es estirarla bien, que no queden tan finitas tampoco. Y lo que pueden hacer, tradicionalmente, se le hace un agujerito en el medio, así. Para que el aceite o la grasa, cuando la vamos a freír, pase por el medio. Y no se hinchen tanto. Después le vamos a meter un palote, le vamos a hacer un poquitito más finas. Pero también lo que pueden hacer es, con un tenedor, hacerle agujeritos. También, para que no se inflen demasiado. Estas son las dos formas que tienen para hacerlo. Ustedes pueden elegir las que prefieran. Nosotros ahora vamos a empezar a darle forma a todas las tortitas. Forma cuadrada le vamos a dar seguramente, para que entre la entraña. Mientras tanto, vamos a disfrutar de esta hermosa picada que ya está para salir. Bueno, ahora seguimos. Vamos a poner la entraña al fuego. Fuego fuerte, como siempre. Recuerden que esta tiene que salir jugosa. Echamos un poquito de sal. Cinco a siete minutos de cada lado. Y a la par, vamos con las tortas fritas. Ustedes lo pueden hacer todo con aceite o todo con grasa. O como hacemos nosotros, miti miti. El fuego no tiene que estar muy, muy fuerte. Hay que decir que burbujea, pero no tanto, no es a lo explosivo. ¿Por qué? Porque si no se van a quemar por fuera y no se van a cocinar por dentro. Tiene que ser más o menos un 180 grados el aceite. Vamos a tirarlas ahí. Y dejarlas por al menos 10 a 15 minutos. Sale todo a la par. Excelente, un timing ideal. Y después vamos a preparar todo. Mirá ese punto. Excelente. Doradé, doradé. Y las tortas fritas van deluxe. Laucha, te veo con C, papá. Sí, fundamental cuando hacemos un asadito, brindar y bajarle un poquito el calor, ¿no? Ya sacamos las dos cosas. Tenemos acá la torta frita que la pusimos en papel de cocina para que absorba el aceite y la grasa además. Y acá tenemos la entraña ya lista. Tiene que ser. Crocanchi, crocanchi. Ponemos las tortas fritas ahí. Una más. Y ahora cortamos la entraña. Esto es una bomba de sabor, les dije. Estos son bocaditos, son copetines. Para uno o dos mordiscos, no más. Y no se vayan, que falta lo más importante. El chimichurri, infaltable en todo asado. Esta es la que va. Esta es la que va, señores. Muero por probar. Mirá lo que es eso. Toque mágico. Toque galáctico. Tuki. Un lujo. Vamos a probar. Bomba flotida, en serio. A dos más no tienen que ir Y locos, ¿qué les pareció el capítulo de hoy? ¿Vieron cómo se puede innovar con recetas bien tradicionales? Y si les sobró un poquito de masa, lo que pueden hacer es bañarlas en azúcar y guardarlas para la merienda o para el postre Un lujo, métanle un me gusta al video y déjenos un comentario con cualquier duda o consulta que tengan No se olviden de suscribirse al canal y nos vemos la semana que viene con mucho más Loco Palazado TV ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!